Lo que se suponía serían unas vacaciones de ensueño durante sus vacaciones en Tennessee, Estados Unidos. Durante un momento se convirtió en una gran pesadilla para Carolina Sandoval. La venenosa es conocida principalmente por ser muy abierta con sus seguidores. Es por esto que a través de redes sociales ella compartió el momento exacto en el cual ella y su familia se encontraban totalmente varados en una montaña. En este video Carolina Sandoval no pudo contener las lágrimas. La venezolana contó y nos mostró cómo fue esta odisea tan difícil que vivió al lado de su familia. Esta situación que rápidamente se pudo ver convertido en algo muy, muy delicado. Carolina platicó que ellos iban ya de camino a su hotel cuando su camioneta venía en la carretera y quedó varada debido a una helada que cayó. Esta impidió la circulación del tráfico. No pueden subir porque está muy congelado el camino. O sea, esto es que me da un ataque de pánico aquí adentro. Caro nos cuenta y nos muestra que durante todo ese trayecto los carros estaban totalmente inmóviles. Estaba sumamente congelado el camino y los carros no podían subir. Una forma en la cual Caro pudo sacar más o menos sus nervios fue a través de este video, platicando un poco con nosotros sus seguidores, afirmando que por favor oráramos por ella, que siempre muchas oraciones ayudan más que una. Lo que estoy contando es que el piso está absolutamente congelado, los carros se resbalan, este carro vino por el otro lado. Durante este video de aproximadamente 20 minutos, la presentadora conocida como la venenosa Sandoval no pudo contener las lágrimas de tantos nervios que tenía. Ellos no eran los únicos que habían quedado parados en el camino. Las condiciones climáticas eran totalmente impredecibles. En pocas palabras, la carretera se convirtió en una pista de patinaje. Y al no tener los neumáticos adecuados, las camionetas y automóviles podían resbalar e irse uno en contra de otro y en contra de otro. Caro también relató que estaba comenzando a oscurecer. Por lo que también se sentía preocupada por dónde ellos pasarían la noche. Esto en caso de que no se pudiera remediar la situación. Toda la gente concentrada en poder movernos de aquí antes de que ocurrezca. Afortunadamente Carolina Sandoval y su familia pudo continuar su camino. Y después de varias horas de estar buscando, pudieron encontrar un lugar en donde pasar la noche. Esto debido a que las condiciones climáticas no fueron óptimas para que regresaran al hotel en donde ya se encontraban hospedados. Ellos no pudieron regresar a la casa temporal de vacaciones que habían alquilado. Y tuvieron que quedarse en este lugar hasta las primeras horas de la mañana. A través de otro video ya en la habitación a salvo, Carolina Sandoval le agradeció a todas y cada una de las personas que oraron por ella y su familia. Obviamente como en todo hubo muchas personas que la cuestionaron. Diciéndole que en realidad la actitud que ella había tenido anteriormente no había sido la adecuada para la situación. Carolina Sandoval iba en compañía de su mamá, de su esposo. Y de sus dos hijas. Por lo que muchos seguidores le dijeron que a la próxima vez que le suceda algo similar. Ella tiene que estar calmada. No tanto por ella misma sino por sus pequeñas. Ahorita ya nada de esto importa. Afortunadamente Carolina Sandoval y su familia se encuentran bien. Y únicamente tendrán esto como un trago amargo. Y un pequeño mal recuerdo de sus vacaciones. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios tú qué opinas. ¿Qué hubieras hecho tú si hubieras estado en esta situación? ¿Crees que fue buena idea por parte de Carolina Sandoval dar a conocer este momento a través de redes sociales en tiempo real? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo. Así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.